La propuesta de otorgar créditos de hasta 5 mil dólares al 1% de interés es bien vista por quienes producen los campos. Jorge Nahuas, dirigente del sector agrícola de Catamayo, espera que esa promesa se cumpla, pero sobre todo, que beneficia a la mayoría de sectores. Pero estos son ofrecimientos, ahora esperemos que lleguen, porque siempre en campaña nos ofrecen una cosa y cuando están en el poder ya es otra cosa. A nosotros, a los agricultores, que según los gobiernos, que han llegado y que han estado, nada han hecho por los agricultores. Ahora hay esta iniciativa del gobierno Lazo, pues de que van a dar estos créditos. Ahora esperemos que lleguen, a pesar de que yo creo que no nos ha de llegar a todos. Consideran necesario el apoyo, pero insisten que los créditos deberían abarcar principalmente sectores como el de la agricultura, que genera dinamismo económico. Aquí en nuestro país, esperemos que algo se haga. En esta vez no nos engañen como siempre nos han engañado. Que dicen, sí, el rato de la hora, no, ahí es nada. El Ministerio de Agricultura, los otros señores vienen por aquí, anacaminan, dejan unos papeles y se van. No se los ve más. Estamos con el que menos reclamamos. ¿Cómo está ahora a 53 dólares la URIA? Si estaba a 18 dólares y a 20 dólares, ahora está a 53 dólares. No se controla eso. ¿Quién nos dice alguna cosa? ¿Por qué se subió? Se oye por comentarios de la gente, de los que utilizan también la URIA, de que han dicho que como es un producto importado, como van a subir en otros países las cosas, tiene que subir acá también en nuestro país. Y el último afectado es el agricultor. Llama a las autoridades a realizar controles a los costos de los productos que se utilizan para producir los campos. No tenemos apoyo, no tenemos colaboración de nada aquí. Vivimos entre nosotros aquí, indicándonos qué es lo que es bueno para esta planta, que es lo que es para entre agricultores. Porque los señores del Ministerio de Agricultura brillan por su ausencia. Todo el tiempo ha sido así. Ojalá, como digo, haya pues esa oportunidad de recibir ese crédito para en algo apalear. Porque créanme, lo que hay agricultores que con 5 mil dólares que se le acredite a un agricultor, no le alcanza para pagar las deudas que ya tiene retrasadas de los embríos anteriores. El gobierno nacional que cumpla con lo que está ofreciendo, no seamos lo de siempre que vienen a hacer una payasada y se acabó. Nos tienen siempre, el gobierno nacional, los gobiernos seccionales, van al Ministerio de Agricultura, como ya le vuelvo a repetir, discúlpeme, brillan por su ausencia. Llegan, se alborotan cuando llegan con las personas que tienen sus compromisos, que venden los insumos. Ellos llegan, a veces hablan lo que no van a hacer, dicen esto vamos a hacer, el rato de la hora no llega nada. A ningún agricultor, entiendo yo, aquí en la provincia de Loja al de menos, aquí somos los más olvidados del país. Gerardo Vivanco, Noticieros de Multicanal.